La ESO Hospital de Enciso, desde el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas 2021, desde su dimensión Convivencia de Salud y Salud Mental, comparta en la comunidad de Cesana todo lo referente en el tema de salud mental en tiempos de pandemia. Situación actual. Experimentar una situación imprevista, nueva, desconocida y desconcertante como la actual, influye de manera significativa en la salud mental. Es por esto que la pandemia y el confinamiento pueden desencadenar un importante estrés emocional que es preciso para contribuir a su mitigación. La Organización Mundial de la Salud nos dice que la salud mental es un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Salud mental. No hay salud sin salud mental. ¿Cómo nos afecta mentalmente una pandemia? Presentamos intensos pensamientos de preocupación respecto de mi salud y la de mis seres queridos. Generan cambios en tus hábitos de sueño y de alimentación. ¿Y cómo podríamos reaccionar a un estresor intenso? El autocuidado. Es la práctica de actividades que los individuos llevan a cabo en favor de sí mismos para mantener la vida, la salud y el bienestar. Es el poder de un individuo para dedicarse a actividades para el autocuidado y es el aumentar la capacidad de autocuidado y aumentar la autoestimación. Encontramos tres formas de cuidarnos. La primera es cuidarnos desde lo personal, identificar tus emociones y pensamientos, potenciar tus recursos internos, pautas generales de autocuidado. Dos, cuidarnos desde lo profesional, atención directa, trabajo en el puesto y teletrabajo. Y tres, sobrellevar el aislamiento, rutinas diarias, alimentación, ejercicio físico, convivencia, resolución de conflictos familiares. Recomendaciones. Protección, acompañamiento emocional, proporcionar información veraz, adecuada y oportuna y el uso de las TIC con las personas mayores también se ha revelado fundamental en esta pandemia.